Be-ri-lo. Es una variedad turbia de la esmeralda. Y aquí tenemos la abuela del transistor. Piedra de galena. Es como si tuviera un japonés pequeñito dentro, ¿sabes? En unos cristales que le hacen sensible a las ondas de radio. Saca una aguja, unos cablecitos y un poco de paciencia, pues puedes escuchar la radio. ¿Nunca tuviste problemas? Unos cuantos, por suerte. ¡Hostia! Perdona, hermana, pero está guindilla. ¡Pícate rabia! No, no son guindillas. Es un ají redondo, pequeñito, muy picante. Un puta pariós, le dicen. Un puta pariós, pues ya han quedado cortos. Por suerte el cura viene pocas veces. Me han llamado la atención, pero nada más. Pero si quieren pueden echarme de la congregación. Va, no uso hábito porque es novicia. No uso hábito porque siento que pone distancia. Es como decirle a la gente, ojo que yo no soy igual a ustedes y eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pero si es novicia todavía tengo una oportunidad. Soy monja, hecha y derecha. Dice eso para tenerte a raya. Aunque las monjas también pueden colgar los hábitos. O levantárselos. Cada vez que aparece un tipo que vale la pena organizan una de estas cenas para engancharme. Pero no lo hacen porque me quieren, sino porque son ateos y anticlericales. Pero es muy guapa, Nelda. Cuesta creer que estés casada solo con Dios y con nadie más. Te mató, Nelda, y con un caño te dio, ¿eh? Dale, tira la chacleta. ¿Qué hago? ¿Dejo todo y me voy a España? Está el momento, momento, que yo todavía no he prometido nada. Es una propuesta circunstancial. Claro, un polvito. ¡Ey, ché, no sea bruto! Ernesto, no escuches. Hablando en serio, Nelda, ¿por qué te metiste monja? Yo no advierto en ti ningún rasgo de misticismo histérico. Ah, otro hereje. Si no fuera monja no podría ser lo que hago. Me hubiera gustado tener una familia, pero bueno, entre la familia y la gente. Elegí la gente. ¿Y nunca te ha pasado que, Pondigo, yo nunca has sentido nada por nadie? Enamorarme, ¿dices? Sí, creo, una vez, pero preferí no enterarme. Se enteró, pero le dio pánico. ¿Pánico de ser tu cuñada? No te des por vencido, Gaguita. Ay, pero si no tiene chance. Si algún día cambia la idea no va a ser con un hombre casado y con cuatro hijos. Pero, coño, Sol, ¿cómo sabes que estoy casado? Hombre, si a tu edad no estás casado. Yo que soy marica, o estoy trastornado. Bueno, no es ni lo uno ni lo otro. Muy cuerdo no estoy. Pero casado sí, dos veces. Y divorciado. No tengo hijos. Y fíjate que me jode no tenerlos. Ahora que no me importaría para nada reincidir contigo si me garantizas que tenemos una niña y que va a tener tus ojos. Buah, me parece que... Ernesto, no escuches. El loco está listo, digo, si quiere pueden comer. Empecé a usar el Plaza porque estaba harto de repetir que no era alemán. Mayer Plaza va con Y. ¿Suena bien? Mayer Plaza suena muy distingüido. Suena a Hotel de Cinco Estrellas. Ya no me preguntas si soy alemán, ahora me dicen Hans del Mayer Plaza. Me paso la vida explicando que no alquilo habitaciones. ¿Mayer es judío? No, nazi. ¿Nazi? Nazi, sí. Mi padre era de la legión Cóndor. Algún republicano le agujereó el avión y se tuvo que tirar en paracaídas, pero claro, con las prisas se conoce que un hombre cayó mal y se les pachurró un poco la esvástica. Le llevaron a un hospital. Mi madre era enfermera y le tocó cuidarle. El oficial prusiano y la señorita Vien se enamoraron. Para él se acabó la guerra. Desertó. Y a mi madre la desertaron. No quiero decir que su noble y adinerada familia le volvió la espalda. Yo llegué a destiempo, como siempre. Cuando nacieron dos parias no tenían un duro. Un mango. Hasta que cumplí la edad de Ernesto, 12, ¿no? Hasta los 12 años las pasamos canutas. Muy mal, te lo entendí. Peor que mal. Hasta que un día murió el abuelo, y no se sabe si es que no quiso o se le olvidó desheredar a mi madre. Fue maravilloso. Mamá era hija única y de un día para otro, millonarios. Compramos un piso en Arguelles, dos coches, una criada, una mucama. Pero se empezaron a aburrir. Al prusiano le dio por las chavalas, a la niña bien por la ginebra, mi hermano, tres años menor, se hizo militar y yo anarquista. Descubrí mi vocación profesional eligiendo piedras para tirárselas a la policía de Franco. Te hiciste desertor. No, no, hice la mil y no tuve cojones para desertar. Viene por otro lado. Te hiciste desertor igual que tu padre. Repetiste la misma historia, desertaste de todo lo que se esperaba de vos. Hasta que mató al padre. Solamente entonces pudo ser el mismo y realizarse como persona. No, mi padre vive. No sabes en qué te metiste, Gaita. En cinco minutos más te demuestran que estás equivocado. ¿No te dijeron que aquí el psicoanálisis casero es más popular que el fútbol? Vos pará con el vino. ¿Vecién empiezo? Dentro de un momento va a decir, el mejor psicoanalista es un barman. El mejor psicoanalista es un barman. La palabra generadora es llamado. Mudo, llama, dame, mide, ¿eh? ¿Por qué estás hecho? Para empezar está bien. Eso, ¿cómo era? Es Solángelo de la Cámara. Eso. En un departamento antiguo, con una luz bárbara. Lindísimo. Y antes de eso vivimos casi un año en París. Pero como Madrid no hay. Buenos Aires. No, nada que ver. Pero objetivamente no podés comparar. Ahora si empiezas a meter los efectos en el medio es otra cosa. Pero yo no los meto. Los efectos están. Pero también están en Madrid. Yo extraño más Madrid que Buenos Aires. Somos muy felices en Madrid. No sé por qué carajo nos vinimos. Nos vinimos porque nunca nos fuimos. Teníamos que volver, no había otra. Estaba ahí con los montoneros. Peronista, no más. Ni siquiera eso, yo. Ni siquiera infiltrada. Los compañeros echaron a Mario de la facultad. Tenía una cátedra de sociología y lo rajaron. Por idiota útil. No vale la pena hablar de eso ahora. Después las cosas se empezaron a poner más feas. Empezó a desaparecer gente amiga. Amigos cercanos. Una noche volvemos a casa y estaban los milicos adentro. Zafamos de milagro. Nosotros zafamos porque a Ernesto lo engancharon. Ernesto también, mi hermano. No tenía nada que ver con nada. Me estaban buscando a mí. Nosotros estábamos en Brasil en ese momento. Habíamos estado guardados en Buenos Aires y nos habíamos cruzado a Brasil. No le dijimos nada a mi hermano para evitarle problemas. Fue peor. ¿Qué iba a decir si no sabía nada? Dios. Dios. ¿Algo más café? No, no. Dios. Hans. Cuando tengas un poco de tiempo me gustaría que les hablaras a los chicos. Que les des una clase, una charla sobre geología. Digo, sin apuro, ¿no? No sacas una charla porque una clase yo no tengo paciencia para los críos. Además esto de las piedras no se enseña como las letras o los números. Perdona la pálida, Hans, pero ya pasó. Ya pasó. ¿La pálida? La pálida, el mal rollo. Es el riesgo de caer en una cueva de ermitaños. Te gastan la oreja. Pero ya pasó. No te preocupes, ¿eh? No, no te preocupo. Y tú no te disculpes, al contrario. Yo creo que lo lleváis muy bien. Porque ¿qué tiempo hace que estáis aquí? ¿Tres años? Cuatro años. ¿Cuatro años en un sitio como este? Bueno, yo no estaría pálido. Yo estaría cirrótico y hablando solo. No tiene nada de malo. Es un lugar igual que cualquier otro. Ni mejor ni peor. Eso sí es misticismo. Pero en vuestro caso es más complicado porque yo entiendo Madrid. Que dejarais Madrid. Pero ¿por qué Buenos Aires? Por otro no soy hippies, ni verdes, ni monjes franciscanos. Era cuestión de elegir, Hans. Vivir como turistas en tu país o vegetar como profesionales de clase media en Buenos Aires. Nelda tuvo la culpa. Nos habló de lo que estaba haciendo aquí, de que se sentía sola, triste, abandonada. Y nos convenció. Eso es una vil mentira. Fui de aderos. Teníamos unos dólares ahorrados en España y con eso arrancamos la cooperativa. Levantamos el galpón de la capilla, financiamos las primeras compras comunitarias. Lo que hacemos es concreto, se ve, y eso te hace sentir muy bien. Se extraña, pero sí aguanta. O sea que en estos momentos entre vosotros tres controláis la educación, la salud, la fe y la economía de Valle Bermejo y sus alrededores, ¿no? Dicho así suena peligroso. Por favor, no lo repitas porque podemos tener problemas. No controlamos nada, ayudamos un poco, nada más. Detrás de esa modestia veo flamear las rojas banderas de la revolución. Proletarios del mundo, seguid nuestro ejemplo. Más que proletarios, ni siquiera campesinos. Algunos arriendan, pero la mayoría de los ovejeros de la cooperativa son pequeños propietarios. Yo hubiera preferido otra cosa, pero, bueno, algo es algo. Por algo se empieza, el reguero de polvo, ¿no? El pueblo, la ciudad, la provincia, el mundo... Dios te oiga. Vuestro idealismo es acojonante. ¿Y eso qué, bueno o malo? Es de otra época, de otro mundo. ¿Pero vos te crees que es de otro mundo, que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos te crees que vienen a la escuela porque quieren aprender? No, vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día. Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros. Parecés un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse. Y no chillen. Dios no. Las multinacionales. No discuta con las chicas, Jan. Son feroces, te van a masacrar. Si lo tiene merecido. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo, se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo, si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Contigo sí que no hay quien pueda, ¿eh? Con Mario sí. Vos sos un machista, además. Primate. La guerra la ganaron los primates. La fuerza de la especie contra Cristo, contra Mars, contra Bakunin. La vuelta triunfal a la noche de los tiempos. Cada uno a su árbol y a luchar. Libertad, fraternidad, leches. Suena muy bien. Suena muy bien, pero es aburrido. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle líguedo. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Gracias.